El pasado 5 de junio del año 2017, el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, presidido por el alcalde Lenin Lara Rebadeneira, emprendió el proceso de contención mecánica para pacientes con enfermedades de salud pública y que estaban siendo una preocupación latente ante la ciudadanía esmeraldeña. El alcalde, frente a esta problemática social y de seguridad, se apoderó de la situación crítica por la que vivía el centro de la urbe, con la presencia agresiva de varias personas con esta condición de salud. El proceso de contención mecánica se le cumplió gracias al trabajo coordinado entre varias instituciones y el acompañamiento de las familias que permitieron la realización de este proceso. Esmeraldas se convirtió en la ciudad ejemplo ante la iniciativa presentada por el alcalde Lenin Lara Rebadeneira, que pese a no ser competencia directa de la Municipalidad de Esmeraldas busca solucionar dicha problemática. Como parte del proceso de contención mecánica, los pacientes fueron trasladados hasta el Hospital Delfina Torres de Concha, al sur de la ciudad, donde recibieron atención médica a fin de superar la crisis de los pacientes. Ellos fueron evaluados por especialistas de esta casa de salud y el acompañamiento permanente de profesionales del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies. Es importante señalar que la recuperación de las personas con problemas de salud pública debe ser acompañada de la familia, personas que cumplen un papel importante para la medicación, alimentación y recuperación de cada uno de ellos. Las autoridades de Esmeraldas trabajan en un solo propósito, liberar las calles de esta problemática social que afecta a familiares y ciudadanía en general y la reinserción de aquellos pacientes a la sociedad. Sabemos que falta mucho por hacer, pero si todos sumamos esfuerzo, este propósito se cumplirá en beneficio de los esmeraldeños.